Soy un grito, un loriento, un soloso, mucha gente se ha armado, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una rada, bari bari no, mamá, un esposo, va buscando. Sin familia. ¿Qué ha pasado en el mundo? A mucha gente se llevó, pero escucha algo lejos. Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino. Y a su pueblo él se llevó. Más rebelión, más salida, es una gran tribulación. Más rebelión, más salida, es una gran tribulación. Alguien grita, alguien grita, Cristo vino. Cristo vino. Cristo vino. Más rebelión, más salida, es una gran tribulación. Más rebelión, más salida, es una gran tribulación.